Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Espero que les sea de bendición. Hoy quiero saludarles con una hermosa porción de la palabra del Señor que está en número 6, del 24 al 27. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Les dejo esos preciosos versículos en su corazón y quiero decirles que estoy muy contenta, muy agradecida con nuestro Dios y con todos ustedes por el apoyo que ha recibido el canal. Muchas gracias por apoyarnos. Les cuento, ya somos más de 100 mil suscriptores. ¡Qué bendición, verdad! Ya somos bastantes y vamos por muchos más. Gracias por apoyarme, por ayudarme a que este canal crezca. Gracias por compartir los videos, por comentar. De verdad, a mí me bendice. Es muy gratificante saber que todo nuestro contenido, que lo que publicamos, que lo que subimos, todo es de bendición para ustedes. Gracias por dejármelo saber en sus comentarios. Así es de que un abrazo para todos. Nomás quería compartirles esto, la gratitud que hay aquí en mi corazón. La gratitud al Señor, a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Sigan apoyando este canal, por favor. Sigan invitando más personas para que se suscriban. Y si usted no lo ha hecho, suscríbase, ¿sí? Suscríbase, déjenme un like, active la campanita con notificaciones y cada vez que yo publique algo, usted será el primero en poderlo ver y ser bendecido a través de nuestros videos, de nuestra música cristiana que grabamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Les quiero mucho. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Hasta prontito. Que Dios me los bendiga.